Como punto central se abortaron los preparativos y respuestas del territorio para enfrentar peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario. El Consejo de Defensa Provincial evaluó el estado de implementación de la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional a partir de la puntualización de medidas en cada etapa del proceso de reducción de desastres. Se lleva a cabo la puntualización, el informe en cada uno de los municipios de estos documentos a la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y el resto de los miembros designados para complementar con esta actividad. También todos los grupos y subgrupos están trabajando de forma lineal con el Consejo de Defensa Provincial y cada uno de los municipios. Atenuar el impacto de huracanes de gran intensidad y otros eventos extremos es uno de los objetivos principales. Asimismo, se puntualizó la capacitación de los integrantes de las comisiones de protección a la población, el chequeo de acciones para la comprobación del sistema de aviso, así como el sistema de comunicaciones en el territorio. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, sistema informativo de la Televisión Cubana.